¡Suscríbete al canal! Y textil hasta Club Hípico, 15.30 horas, espectacular Super Prime en el Bajo Termas, domingo 17, carreras desde las 8 de la mañana en Costanera hasta el Bajo Termas y kilómetro 9 hasta Puerto Seibo, 13.30 horas, espectacular Super Prime de dos autos a la vez y entrega de premios en Bajo Termas. 15, 16 y 17 de mayo, Vivi el Rally, Vivi Montecaseros, Invita Municipalidad.